Esto, nosotros en realidad desde el comienzo de año que venimos preparándonos para este día tratando de acercar a los chicos a este pasado, ¿no? Que para ellos tiene así como una brecha muy larga por recorrer. Entonces nosotros con nuestro grupo decidimos partir desde lo cercano. Bueno, desde cómo era este lugar donde vivimos, esto que ellos tienen cerquita, nos transportamos a sus épocas de Fortín, a los comienzos del poblado y así, gracias al aporte recibido por el señor Oscar Quiñones, el director del Museo de Salto, descubrimos, por así llamarlo, que desde pobladores, desde los comienzos de este lugar, fueron convocados al Congreso de Tucumán. Y ahí surge la problemática. Hoy por hoy es muy fácil llegar a Tucumán, reservar un pasaje, ver en qué se viaja, cómo se prepara un bolso, por qué camino a tomar. Pero ¿y en 1816 qué pasaba? Bueno, y así nos pusimos a investigar por qué camino vamos, en qué lugares paramos, descubrimos postas, lugares, parajes cercanos, llenos de historia, muy ricos en historia, caminos que realmente uno tenía una idea formada de camino y en realidad resultaron ser otra cosa por las características de la topografía de la época. Y bueno, en qué lugares parábamos, en qué iban, en qué iban, cómo eran los medios de transporte de aquella época y cómo se va relacionando todo con todo para construir este mundo actual en el que se desarrollan nuestros días. Me imagino que desde la dirección de la escuela la satisfacción es muy grande de que todos los chicos estén trabajando en pos de una causa común y en pos de un aniversario tan importante para la Argentina. Bueno, siempre lo hacemos en cada fecha y para cada efeméride. Alicia es la maestra de tercero y bueno, y este año participa en el trabajo distrital que están organizando las bibliotecarias de Salto con su trabajo, este Caminos a Tucumán. Y bueno, pero en cada año, cada docente desde su área elige una manera de abordar la fecha. Por eso yo invité a algunas maestras, en este caso la maestra de sexto y una practicante que está en primero, porque en primer año y en tercero en este momento hay practicantes y en primero están dando clases las practicantes, así que van a ser ellas las que se van a encargar de trabajar para el efeméride con los chicos. Por eso la invité también a contar. Y van a ver que se trabaja desde las distintas áreas.